No te vayas corazón, yo te quiero No me dejes de aquí sufriendo si te vas No me olvides, pida a mí y te lo pido Yo te quiero a ti solita nada más Donde quiera que vayas te encontraré Porque mi mujer yo la quiero tener Porque ella se me fue, si yo la quería tanto Vuelve mami por favor, no me hagas sufrir tanto No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos Te voy a poner a tono amar para ver si yo lo olvido No te vayas te lo pido No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos Por razón de cuando me acuerdo de ti Yo te busco en toda parte y no te encuentro Sigo hermoso y no confío que tú me haces el amor Que me acorre en tus brazos y me llena de calor No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos Porque ella se me fue, si yo la quería tanto Vuelve mami por favor, no me hagas sufrir tanto No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos Me voy a poner a tomar, para ver si yo la olvido Entonces la quiero más No te vayas te lo pido No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos Porque yo sí te amo de verdad Yo no te vayas El Big Mayor Donde quieras que vayas te encontraré Porque mi mujer yo la quiero tener Porque ella se me fue, si yo la quería tanto Vuelve mami por favor, no me hagas sufrir tanto No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos Me voy a poner a tomar, para ver si yo la olvido Entonces la quiero más No te vayas te lo pido No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos No te vayas corazón, no me dejes de lo pido Tú eres la única mujer que me roba los sentidos No me gusta nada No me gusta nada